Hola, estamos en un nuevo video Estoy con un creeper Nada muy bueno el dibujo Lo dibujo a mi primo Lo voy a dejar ahí Bueno, les tengo que contar un par de cosas que están pasando en el canal y bueno, se los quiero contar La compu todavía no voy a poder grabar así que no van a tener reacciones y todo eso No, no saquen fotos Van a tener reacciones y todo eso para mañana o pasado recién porque tengo que actualizar un par de cosas y tengo que pedirle ayuda a mi tío y todo eso así que todavía no vamos a tener reacciones ni nada de eso capaz que hoy suba videos de jugando al Fortnite con amigos y todo eso y bueno, era eso él tiene un canal que se llama Juli Leon, muy bien síganlo y a mí también síganme y suscríbanse suscríbanse y denle like por favor eh, bueno empiezo empiezo ah, no me olvidé de explicarle el juego el juego consiste así yo le hago una pregunta y él la responde con la verdad verdad, verdad, verdad eh, dale primera pregunta ¿cuál es tu comida favorita? chocolate chocolate bueno eh, ¿cuál es tu color favorito? eh, rojo 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 eh, mmm ¿quiénes son tus mejores amigos? Ignacio, Pedro eh, Simón muy bien van con vos al jardín, ¿no? sí bueno, yo voy a sala naranja y él va a sala roja que se llama sala espacial y mi sala se llama sala guardianes de la selva bueno vamos con otra pregunta eh, ¿cuál es tu juego de play favorito? de terror ¿como el de Last of Us y todo eso? sí bueno eh, como el juego que juega Germán de viste, de 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 la casa esa de terror de la chica que que clava un chillo bueno, dale, dale pasemos con otra pregunta eh ¿es verdad que vos en mi vivo de forna dijiste un montón de malas palabras? sí hijo de perra me arruinaste el vivo jejeje bueno eh siguiente pregunta mmm déjame pensar una se dormía tu cliente déjame pensar una eh está mirando al al editor Joaquín que no puede estar mal en el canal no puede saludar aunque sea Evo no puede saludar aunque sea vos podés saludar saludos hola estos son nuestros editores profesionales de hola la casa la casa Lela eh bueno ¿cuál es tu youtuber favorito? este es editor Rodríguez muy bien gracias gracias bueno encima le digo un like a este canal muy bien muy bien muy bien como tiene que ser vos león dale sigamos eh de qué equipo sos de boca ¿de boca? sí ¿en serio? sí estaba mintiendo que era de revés porque no quiero que mi papá me rete sí soy una campera de bueno ¿cuál fue tu peor golpe y contar la historia? ¿qué? ¿cuál fue tu peor golpe y contar la historia? eh ¿mi peor golpe? sí ¿cómo mi peor golpe? claro cuando te pego no eh cuando por ejemplo vos te golpeaste acá y te dolió mucho 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 tenés que contar la historia de cómo fue que yo era bebé con mi papá estaba durmiendo no esa no fue la peor historia contá la verdad la del diente ah que yo estaba corriendo con mi hermano en la mesa así dando vueltas mami me me decía basta basta te vas a golpear entonces entonces yo me di la vuelta en la silla y me pegué contra el paro de la silla lloraste mucho sí no para mí el peor golpe es cuando se dio vuelta y cayó de cabeza de que la baranda de la casa no ¿y te acuerdas bueno este marrano se le dio una banda de veces banda 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 van de desgolpes nunca lo estaba conocido bueno callate no hay que tigre vamos ah lo calentamos bueno sigamos que pregunta le puedo hacer a ver decimos una pregunta para él decimos una pregunta para él decimos una pregunta para él deporte ¿qué? deporte ah ¿cuál es tu deporte favorito? tienes que decir la verdad si te va a ver lo mejor no ¿cuál es tu deporte favorito? jugar en el Minecraft no no tu deporte favorito eh engordarme con muchas salchichas con ketchup y después comerlas todas no correr correr muy bien eh pará pará aguantada 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 bajita mi amigo eh ¿tenes novia? si ¿cómo se llama? tiara tiara se llama tu novia tiara tiara tu novia se llama bueno no podes tener a novia le voy a contar a mamá ¿verdad? eh bueno ¿qué pregunta le puedo decir? ella es tu novia yo tengo ahora el novia que se llama tiara bueno callate eso fue mentira que mía era mi novia yo la estaba entrenando para 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 besar a tiara no para besar a mía porque le doy una flor así después ella cierre los ojos le digo cerre los ojos toma una flor mua bueno no necesitaba tanta información pero bueno eh bueno a ver ahora hacemos una pregunta a vos a mi eh ¿cuánta caca hiciste cuando 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 estabas empachado? no dale en serio si ¿cuánta caca hiciste? no dale no se me ha echado dale 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 eh bueno no llora tu no tenés dieta tu comida favorita ¿cuál es? mi comida favorita es ¿cuál es?